Los agentes judiciales detuvieron a dos mujeres de 28 y 45 años y a un hombre de 25 en San José y Cartago. En la investigación que se inició hace cuatro meses se logró vincular a los detenidos con los sospechosos del delito de asalto a una vivienda donde la ofendida fue una mujer de 50 años de origen oriental. Según información del OIJ, estos hechos se remontan al pasado 2 de junio, cuando la ofendida en compañía de su pareja viajaba en un carro. Un Hyundai Tucson por el sector de Barrio México, donde al parecer fueron interceptados por varios sujetos quienes iban en otros dos vehículos. En ese momento dos de los hombres se bajaron de uno de los carros, se subieron al de la ofendida y los amenazaron con armas de fuego. Posteriormente los obligaron a ir hasta la casa de la mujer, de la cual sus trajeron joyas y dinero en efectivo. Valorado todo en unos 200 millones de colones. Tras cometer el hecho se dieron a la fuga en el otro vehículo. Mediante la investigación se determinó que los hechos ocurridos fueron planeados por el hombre que en ese momento viajaba con la ofendida y quien era su pareja. Esto es con colaboración de algunos familiares. La detención de los sospechosos se realizó cuando los agentes allanaron las viviendas de estos ubicadas en el sector de San Vicente de Moravia, donde se detuvo a este y a su madre. También se llenó otra vivienda en Tierra Blanca de Cartago, en la cual detuvieron a otra mujer, y es hermana del presunto responsable de planear esos hechos. Además, se llenó un bar ubicado en esta misma localidad y que es propiedad de donde los sospechosos, mismos que se presumen, invirtieron el dinero sustraído en esa compra. En los llenamientos se decomisaron teléfonos celulares y evidencia importante para la investigación.